Miguel San Martín, técnico de Rivadavia. Bueno, ya se está haciendo el Tigre, se está haciendo fuerte el local. Y ahora viene visitante. ¿Cómo está planteado el partido para el domingo, Confluencia? Buenas tardes. ¿Qué hace Marce? Buenas tardes, ¿cómo anda? Sí, 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 puntero por ahora. El domingo tenemos un rival directo, ya que vamos a intentar lo mismo, ir a buscar un resultado a Neuquén. El tema de la cancha es difícil, una cancha muy chica, las dimensiones de la cancha es complicado, así que... Bueno, ya vamos a tratar de delinear el equipo, a ver cómo, para plantear lo que viene el domingo. Bueno, digamos, ¿hay alguna baja en el equipo, digamos, para la formación inicial del domingo? Y vamos a esperar a Sebadía, que el domingo no jugó porque tenía una molestia en el cuadro, y si bien evolucionó no queremos arriesgarlo tampoco, así que vamos a ver cómo se siente hoy y si lo vamos a tener disponible para el domingo. Bien, bueno, digamos, el planteo es como lo habían hecho con Río Grande, y si no se puede ganar, traer un empate, que eso es lo importante. Sí, sí, la verdad que en Río Grande trajimos un empate, podríamos haber traído la victoria tranquilamente, pero bueno, si no se puede ganar, lo importante es traer un punto. Eso es lo que nos hemos propuesto, lo que le hemos metido en la cabeza a los chicos, no perder puntos de visitante y los tres puntos de local tienen que quedar en casa. El domingo trabajamos con traer del fondo y traer delantero, salimos a buscar el resultado, bueno, se nos dio. Este domingo va a ser totalmente diferente. Ariel, ¿qué se siente tener ya todas las torres de iluminación acá en la cancha, hacer las pruebas ya para la iluminación? Digamos, va avanzando mucho la cancha de Río Bavia, ¿no? Y mirá, nosotros ya llevamos un año y dos meses acá, y la verdad, primero que nos sentimos cómodos, muy cómodos, nos han hecho sentir muy cómodos, aparte que vos ves los avances que hay, ¿no? Eso es gratificante, tanto como para los jugadores como para nosotros, que lo que pedí lo tenés, entonces de a poquito vamos avanzando. Bien, 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 muy contentos. Trabajamos todos los días de 20 a 22, y los jueves, para que los chicos puedan hacer fútbol, trabajamos más tarde, que eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Ahora que tenemos esa posibilidad, así que, y que nos viene bien para los chicos que trabajan. Ok. Digamos, la gente de Río Bavia acompaña, ¿no? Y esto es un aliciente, digamos, tener el estadio en estas condiciones, ¿no? Sí, la verdad que nosotros nos hemos visto apoyados por la gente. Cuando arrancamos, no sé si venían 20 personas. Y ahora, gracias a Dios, es mérito de los chicos, ¿no? Pero gracias a Dios viene bastante gente y nos está apoyando, así que creo que vamos por la buena senda, espero que sigamos así. Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes.